Hay nadie veinticuatro Hace seguidas Μαρski N welche Y una B jaca Matanca chatatú Te la viguarda De sapatata Poobre Vamos a tirar de esta ruleta tan chula Y primero nos toca Entonces tenemos que mirar la caja que nos ha tocado el 6 Y aquí está el 6 Y cada fidget toy que nos viene tocando en una caja Nos lo vamos a ir quedando Así que vamos a enseñar nuestros fidget toys En un juego muy divertido Mira que más me gusta es esta caja Mirad, que chula de arco iris Empezamos, ¿Quién empieza? Yo, no, yo No, yo Hacemos de la papelotijera, llegamos a la mano Dos, tres, pero la papelotijera Un, dos, tres, ya ¡Ay! ¡Qué me gusta, Claudia! ¡Mamá, guayos! ¡Está bien! Uno, dos y tres La roja, la caja roja A ver, a ver Ahí, ahí, hay algo duro ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué chula esta forma! ¡Es chulísima ella! ¿Lo había visto esta forma? Sí Hay un montón de tipos de formas Sí, un montón Pero hay que encajarlo bien para hacer así ¡Oh! Así que, Claudia Esta caja ya está vacía Ahora me toca a mí ¡Sí, tú! ¡Ah, con todo! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Es esta caja de color verde! ¡Verdí! 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 Yo sé lo que hay Aquí yo creo que hay muchas cosas Sí, ya, porque si pesa tanto ¡Ah! ¡Unos pop-its de pan! Tenemos este pop-it de fresa Este pop-it de patatas fritas Y este que es de cuadrado de arcoiris ¡Mirad qué chuli! ¡Pot! ¡Pot! Esto es una fresita, me encanta la fresita Tiene como un sonido... Ya ¡Vas a ver! ¡Shh! ¡Mirad! No sé si te escuchará muy bien Bueno, ahora me toca mi turno ¡Al turno de Claudia! ¡Ya! ¡Con toda mi fuerza! ¡Y salió! ¡Seis! ¡Seis! ¡No era seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres! ¡Ven, a ver! ¡Hola! ¡Una petata! ¡Una petata! Mira, que si le das un... ¡Y una luchecita! ¡Apagamos la luz y lo hacemos! ¡Venís así! ¡Wow! ¡Mirad qué chula esta pelota! Después de todos estos regalos finchitois ¡Me tocan de entorno! ¡Vamos! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Está caliente! ¡No, casi! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué chulada! ¡El papel de Pequibus! Mirad, es que es gigante. Es casi como mi cara. Bueno, más grande que mi cara. ¡El torno de Claudia! ¡Preparada para tirar! En realidad, Claudia, te tendría que tocar el 4 y el 5 porque los demás ya los hemos abierto. ¡Aquí están dando unos regalos chulísimos! Así que ahora sí que apodestirán. A ver, vamos a ver ya. ¡El 5! ¡Mira qué bien! ¡No se escucha mucho! ¡Un Squishy! ¡Qué chulo! ¡Bien guay! A ver, ¿cómo es? Es de galaxia. Es como un renito con nieve galaxia. ¡Este renito me gusta mucho! ¡Me toca a mí que me tendría el 4! ¡Me toca el 4! Así que no tengo que tirar porque es que me va a tirar el 4. ¿Qué si es un collar o algo? Lo vais a ver vosotros primero. ¡Oh! ¡Esto ya vieron! ¡Mirad qué bonito! ¡Con sus estrellas! ¡Ay, qué mono! ¡Que también se puede dar la vuelta! Aquí está enfadado. ¡Y aquí está contento! ¡Yupi! Lo podré poner en mi mochila de Quinto que aquí en el canal de Sufaneu. ¡Tenéis el vídeo de la vuelta al cole que tenemos todo, todo, todo! ¡La vuelta al cole! ¡Tenemos que rellenar para hacer la segunda ronda! ¡Cámaras! ¡Nosotros nos vamos a girar y cámara nos va a poner todas las cosas de Fitchy Toys en estas cajas! ¡En estas cajas! ¡Vamos a dar unas vueltas! ¡Mirad qué antifazes nos hemos puesto para nacer trampas porque conozco a una chica que hace un poquito de trampasía! Así que le hemos puesto un antifaz de flamenco y yo me he puesto este león. ¡Oxigle! ¡Ay! Así que ya está puesto todo. ¡Ay, los tengo de empezar ya! Así que vamos a dejar mis ayudos así. ¡Y Claudio va a tirar de la ruleta! ¡Tentamos con los pies porque no se vuele! ¿Para que no vuele? Porque aquí hay como mucho aire. ¡Seis! ¿Qué? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El Poppy es gigante! ¡El pulpo no Poppy! ¡Ay, el pulpo! ¡El pulpo es grande! ¡Mirad! ¡El grande y el pequeñito! ¡Mira, contento! ¡Y empadado! ¡Empadado! ¡Empadado! ¡Tarata-tata-tá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uf! ¡Qué te lo he tirado! ¡Qué bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Voy a dejar estos aquí! ¡Que si no, no podré abrir! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yupi! ¡Oh my God! ¡Mirad! ¡Está que chulada! ¡Mirad eh! Voy a decir una cosa. Cámara, por favor. Aguanta esto a la cámara. Y ahora... ¡Hola chicas! ¡Y ahora tú! ¡Hola! ¡Mola mucho! ¡Mirad lo que hago! ¡Torun-tun! ¡No mira! ¡Puedes saltar! ¡Aquí sí! ¡Mira! ¡Mira te muevo la pulsera! ¡Mueva! ¡Giselle! ¡Giselle! ¡Que puedes saltar aquí! ¡Solo mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vale! ¡Viene un segundo! ¡Ajá! ¡Eeeeh! ¡Han salido! ¡Y voy a tirarme su nuevo! ¡El rojo! ¡Tres! ¡Uno, dos y tres! ¡El rojo! ¡El color rojo! ¿Movemos a ver qué hay dentro? No se oye nada, ¿eh? ¡Bolitas anti-estrés! ¡Ay, qué rara! ¿Qué es esto? Sale aquí como blanco, mirad Si lo pudieran tocar los seguidores, les encantaría estas bolitas anti-estrés Bueno, la verdad es que los venden en muchos sitios ¡Sí! Mira, se han juntado ¡Uh! Mira, vamos a hacer esto Una torre ¡Tarán! Como estaba puesta ¡Y ahora! ¡Tocame, claro! ¡Claro! Tres! ¡Tres! ¡Quién! ¡Tinco! ¡Hala! ¡Es como que es muy duro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Chil! ¡Qué chual! Mirad qué chulo tiene como aquí en la cabeza unas bolitas Mirad, por detrás se ve mejor Ahora me toca a mí, el uno o el dos. El uno es el cuatro. Vuelvo a tirar. Tira, se acaba de una ruedula. Tira, a ver. Cuatro. Perfecto. Tampoco se escucha nada. Mira qué carita tiene más kawaii. Esto es así. Está muy bueno. Listo. Ahora me toca a mí la caja número uno. Tres, dos, uno. Un teléfono pop. Mirad qué chulos. Mira. Quitando. Voy a probar, a ver. Aquí tienen como un celebrito. Y aquí tienen los números para clicar y llamar. Oye, llamar a Claudia. Hola, Claudia. Quieres que te quede la siguiente ronda. ¿Cómo? ¿La siguiente ronda? Sí. Ay, sí, sí. ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Oh, chicas! Aquí estamos. Según la cámara. Todas estas cajas están llenas, 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 llenas de regalos de pechet toys. Tenemos que empezar esta ronda. Y además, tenemos tantos fiches toys que lo hemos tenido que poner en una caja bastante grande. Sí, mirad qué grande. Así que... Así que... Ahora, me toca. ¿Quién ha acabado? Así que toca a ti. ¡Ay! Ahora, a con el pie para que no se salga. Para que no se salga. Es que tengo unas ganas. Tres, uno, dos y tres. La roja. ¿Pero cosas aquí? A ver. A ver. ¡Slime! ¡No, slime! ¡Ay, tengo unas ganas de ver qué me ha tocado a mí, así que voy a tirar inmediatamente. ¡Ay, qué río! ¡Mierda! ¡El cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! Está llena, está llena. Está muy llena. No se escucha nada. ¡Wow! Tenemos aquí los pulpos unicornios. Ya verán. Estos dos que están en rosa y en tu pieza. Este squishy. Que lo tenemos igual. Que lo tenemos igual. Y luego tenemos este conejito. Que es súper, súper, súper bonito. Me encanta todo esto. Voy a guardarlos todos aquí. ¡Ah, gracias! ¡Mi turno! ¡Cero, seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me guardé. No se escucha nada. ¡Era, dos! ¡Hala! ¡Hala! Voy a llamar a Giselle con este teléfono. ¡Ring, ring, ring! ¡A ver, dicen! ¡Hola, Claudia! ¿Qué tal está? ¿Quieres venir a mi casa a ver mi pulpo de popis? ¡Ay, claro que sí! Yo voy a ir a tu casa a ver todos tus proyectos. ¡Ahora vengo! ¡Hola, Claudia! A ver, ¡ay, qué bonito! ¡Era, esto! He venido desde muy lejos. Y, Claudia, mira, he venido desde ahí. He hecho unas caminatas. A ver, esto es muy chulo, ¿eh? ¡Era, esto! Y el teléfono. Así nos podremos comunicar. Sin tener que hacer una caminata tan larga. ¡No! ¡Súper rápido! Tres, uno, dos, tres. ¡Ya la he hecho! ¡Vuelve! ¡Vuelve a tirar! Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está un poco... ¡Una, dos, tres! ¡Qué igual! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ay, es que ya me encanta! ¡Tengo este! ¡Es un Plinger Spinner! ¡Tenemos la misma pelotita! ¡Tenemos también! ¡Listo! ¡Tenemos este pop-it de Mickey Llavero! ¡Que es súper, súper chuli también! ¡Es de Mickey! ¡Tenemos el Mickey bebé! ¡Y este! ¡Y el cubica que el negro! ¡Se lo ha guardado ella! ¡Tenemos este rebe que está así como... ¡Es como un mate! ¡Me gusta mucho porque es diferente a los demás! ¡Y este que es de cuatro que no lo había visto nunca hasta hoy! ¡Tenemos este lápiz que no sé cómo se abre! ¡Ah, tiene tapón así! ¡Ah, tú lo abres así! ¡Y luego mirad qué pomponcito! ¡Qué mono de conejito! ¡Y ahora le toca a Claudia! ¡Que es o el dos o el uno! ¡Ahí la ves! ¡El seis! ¡Vuelve a tirar! ¡Ay, no! ¡Y si tienes que tirar como el tres! ¡Sí! ¡Tierra, eh! ¡Tira más fuerte! ¡Tira! ¡Tira más súper fuerte! ¡Wow! ¡Vamos a hacer pito-pito-gogorito! ¡Porque como la ruleta no elige! ¡Pera! ¡Pito-pito-gogorito! ¡Dónde va a ser tan bonito! ¡A la era! ¡Ponderar! ¡Pimpo! ¡Fuera! ¡Tú llevas y tú te quedas! ¡Contaremos hasta ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cara de Pinocho! ¡Cara de Pinocho! ¡Cara de Pinocho! ¡Como a mí ya me ha tocado muchas veces! ¡Wow! ¡Dios! ¡Santo! ¡Cuántos! ¡Poppit! ¡Ay! ¡Es una taquita! ¡Este es el popit juego al que yo quería! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Pera que hay que pisarnos todos! ¡Ya nos tenemos todos pegados! ¡Ya nos tenemos todos pegaditos! Ahora hay que tirar el dado y nos toca. Cinco y cinco. ¡Diez! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y quien llegue antes, gana! ¡Voy a tirar yo tres! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, dos! ¡Voy a tirar yo tres! ¡Y dos! ¡Claudia! ¡Que me toca abrir mi caja! ¡Y dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Yupi! ¡Vamos a hacer un concurso de a ver quién peta antes! ¡El seis, tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos cinco minutos después! ¡Ya! ¡Mirad que cabas más chicas tenemos de popit! ¿Qué pasa? ¡Que a mí me gusta tu boli conejito! ¡Es que, Claudia! ¡A mí me gusta tu pulpo gigante! ¡Es que... ¡A mí me gusta tu teléfono grande! ¡Y a mí me gusta esto de petar! ¡Tengo una idea! ¡Qué idea! ¡En el próximo vídeo os enseñaremos todos nuestros fichet toys! ¡Y así veréis cómo nos los repartimos! ¡Así que nos vemos en el próximo vídeo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Dale el like y suscribíos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clau! ¡Adiós! 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 ¡Que ya está a la venta! ¡El quinto libro de las radinas sirenas! ¡Y el primer libro de Interteblog es duro! ¡Y además es una historia súper súper bonita que vos la tenéis creer! ¡Y el de las sirenas también! ¡Así que nos vemos! ¡Nosotros nos convertimos en sirena! ¡Ada! ¡Ya no digo más! ¡Os lo tenéis creer! ¡Hasta nos vemos en el próximo... ¡Próximo libro y vídeo!